Hola, mi nombre es Walter López, tengo 33 años, soy de Guatemala, inicié en FIFA en el 2006. Sí, tengo la dicha de ser de una familia de árbitros, mi papá fue árbitro, tres de mis hermanos son árbitros de nivel nacional también, uno de ellos es asistente, estuvo conmigo en el proceso y yo creo que el ser árbitro viene de familia. Esa es mi primera oportunidad de estar acá en el proceso, para mí créanme que ha sido un éxito la preparación, me ha servido tanto a nivel nacional en mi país, en mi confederación también y creo que vamos de mejor forma al mundial. Mis expectativas es poder llegar a participar en varios partidos, vengo o voy, mejor dicho, a poder poner al servicio del fútbol toda esta preparación que he tenido a lo largo de estos tres años que es el proceso. La verdad es que soy una persona hasta cierto punto un poco seria, cuando se tiene que ser serio, un poco divertida también cuando comparto con mis amigos, soy una persona muy confiable, soy muy amistosa, trato la manera de dar lo mejor de mí, ¿verdad? En muchas ocasiones no importa si no lo recibo, sin embargo me queda la satisfacción de poderle brindar a un compañero o a una persona lo que él necesita en ese momento.